¡Muy buenos días! Bienvenidos al patio del pueblo canario. Somos la agrupación folclórica San Cristóbal y le damos nuestra más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo. Vamos a hacer un recorrido por el folclore de casi todas las islas del archipiélago y para ello contaremos con la colaboración de nuestro cuerpo de baile que hace su aparición por las escaleras de piedra. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias. Un cuerpo de baile que como pueden observar está ataviado con un traje que diseñera el gran pintor canario Néstor Martín Fernández de la Torre y al cual está dedicado este pueblo, este patio y este museo. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al show. Somos San Cristóbal, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a tocar música de 4 o'clock en 1 o'clock. Espero que disfruten el show. Gracias. 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 La primera entrevista que el amor tiene. Buenas noches, mi dama. Buenas las tiene. A la segunda noche le hablo al oído. Buenas noches, mi dama. ¿Cómo le ha ido? A mí me ha ido bien. Adiós la gracia. Me tengo preparada la calabaza. Esas calabacitas yo no las quiero, pues me han dicho que tiene amores nuevos. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa' atrás, da la media vuelta vamos a empezar. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa' atrás, da la media vuelta vamos a empezar. Esos amores nuevos que han dislocado, ya han vuelto la cabeza pa'l otro lado. Dos pasos pa' atrás, dos pasos pa' atrás. Lo paso pa'lante, lo paso pa'lante, cada media vuelta vamos a empezar Si pasas malos ratos me lo perdonas, que pa' eso soy la dueña de tu persona Y vas a ser la dueña de mi persona, ven aquí dame un beso, Blanca Paloma Y un besito no, que no conviene, el día que sea tuya aquí me tiene El día que sea fría te lo prometo, no hay de comer la boca, besito a beso Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, cada media vuelta vamos a empezar Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, cada media vuelta vamos a empezar Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, cada media vuelta vamos a empezar Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás, cada media vuelta vamos a expresar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 a avistar la tierra mía. ¡Ay, Bajamar, mi pueblecito norteño! Dios te hizo ti en el peño como feliz bendición. ¡Ay, Bajamar, detrás de nada te esconde! Déjame besar tu nombre con mi sentida. ¡Ay, Bajamar! ¡Ay, Bajamar, detrás de nada te esconde! 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 Es un pasionario, España, el mayor tesoro, que son las Islas Canarias. Es un pasionario, España, el mayor tesoro, que son las Islas Canarias. El mundo tiene una Europa, la Europa tiene una España, España tiene un partido, que son las Islas Canarias. ¡Ay, Canarias, todo desierto! Si es que me encuentro lejos de mí, cuando llegará el incursamento, debes a la tierra en que nací. ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos a hacer frío! 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 ¡Gracias! 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 El día en que se marchó a buscar suerte a una tierra, vení a casarse, me dijo, contigo para la fiesta. Me dijo adiós con un beso y mi corazón me espera. Con él vendrá mi alegría, igual que una primavera. Con él vendrá mi alegría, igual que una primavera. ¡Gracias! 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 se enciende mi pecho, como bella iluminaria, cuando yo puedo gritar, Canarias, viva Canarias, cuando yo puedo gritar, Canarias, viva Canarias. 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 ¡Gracias! 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 en la ventana, en la cama sin nacer, pobrecillo novio, ay pobre Rafael, pobrecillo novio, ay pobre Rafael. Sí, 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 no, 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 sí, 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 que no, que no, que no, que no se ha estado, que ella lo pensaste, ahora entrejaste, todo lo que es estable, pobrecillo novio, ay pobre Rafael, pobrecillo novio, ay pobre Rafael. Sí, 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 no, 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 sí, 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 que no, que no, que no, que no se ha estado, en la cocina, en el día de San José, dejen cortándose, se murió Rafael. Ay pobrecillo novio, ay pobre Rafael, pobrecillo novio, ay pobre Rafael. Ay sombo, ay sombo, ay sombo, que lo de mi madre me hace mejor, mi madre me hizo una camisita, que no me tapaba ni daba mi vida, ni tampoco el ombligo redondo, ay sombo, ay sombo, ay sombo. Dime dime de mi tierra. Dime dime de mi tierra. ¡Ven conmigo a la barranza! 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 Y si quieres que te quieras sin que nadie te llegase a comprender, cuando quieras te preparas y yo siempre estoy muy pronto pa' correr, cuido las canciones de Perón, cuido la alegría, en la calle de Correón, me compré una zapatilla, zapatillas de Perón, que hay que lanzar, el vestido blanco y la pañalera de Carnaval.